Esta mañana se ha celebrado un pleno ordinario del Ayuntamiento de la localidad. Tras el mismo, el equipo de gobierno valoraba la situación económica del municipio tras los informes de intervención dados a conocer. Consideran desproporcionado el gasto corriente y de personal del primer semestre de 2023, así como los 4,7 millones de euros de facturas pendientes de pago. Igualmente, destacan una modificación presupuestaria de 417.000 euros destinados a inversiones inmobiliarias, arreglo de caminos, instalaciones deportivas y modernización de servicios sociales. Los interesados en inscribir a sus hijos e hijas en el campamento municipal que el Ayuntamiento pone en marcha para la primera semana de septiembre en el Polideportivo Municipal podrán hacerlo hasta el próximo martes 22 de agosto. Los menores de 30 años empadronados en la comunidad pueden solicitar la Tarjeta Joven de Transportes de Andalucía y beneficiarse con descuentos en la movilidad en distintos medios de los ocho consorcios. Cinco restaurantes alabrinos participan en la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro, con platos en los que este importante producto que se cultiva en la comarca del Guadalhorce es el protagonista. Buenas y bienvenidos a los servicios informativos de Alaborín Televisión. Hoy es viernes 18 de agosto e iniciamos con el balance del equipo de gobierno de los puntos tratados en el Pleno de hoy. Califican de irresponsable cómo se ha gestionado la hacienda local en la anterior legislatura, centrándose en los datos de intervención referentes a las facturas pendientes de pago, los reparos y el aumento que consideran desproporcionado de gasto corriente y de personal. Por otro lado, explican una modificación presupuestaria de más de 417.000 euros destinada a arreglos de caminos rurales, modernización de servicios sociales, instalaciones deportivas e inversiones inmobiliarias. En cuanto a la modificación presupuestaria que alcanza los 417.000 euros, se explicaba que era destinada al arreglo de los caminos rurales, concretamente el de siete caras, entre otras materias. También poder registrar una subvención para modernización de los servicios sociales que se han recibido por parte de la Junta de Andalucía, una aportación de la Junta de Andalucía de 28.000 euros y que exige en este caso el pago del IVA por parte del ayuntamiento, lo que viene a sumar 35.000 euros. También una partida extra para instalaciones deportivas, en la medida en que efectivamente se han tenido que asumir una serie de gastos extraordinarios derivados de la reparación del interior de la piscina cubierta. Una partida extra de 329.000 euros para próximas inversiones inmobiliarias que va a realizar el ayuntamiento. Por otro lado, el alcalde afirma que los informes de tesorería e intervención presentados en el Pleno revelan lo que califica como una delicada situación económica del ayuntamiento. Expone que a fecha de 30 de junio existen más de 4.700.000 euros de facturas pendientes de cobro. Viene a multiplicar por cuatro el gasto que se ha venido realizando por este ayuntamiento en el primer semestre, lo que evidentemente da muestra de la irresponsabilidad con la que se ha gestionado la hacienda local en este primer semestre, buscando más lo que es financiar de alguna manera una campaña electoral del Partido Popular que el interés de los ciudadanos y ciudadanas de la Aurelia y Grande. Igualmente hacen referencia al informe de intervención sobre los reparos de 2022. De los 1.175 informes elaborados, 411 vienen con reparo, un 35% del total. La intervención deja claro la dudosa legalidad de una serie de contratos que se vienen realizando en el ayuntamiento y en la contratación del personal cada nómina mensual de los trabajadores está siendo reparada por parte de la intervención, lo que da muestra de alguna manera del despropósito con lo que se ha gestionado el personal en este ayuntamiento en los últimos años. A este respecto, el concejal de personal, José Antonio Monroy, incidía que en total 206 reparos son de materia de personal. Y especialmente hacen hincapié, por un lado, en el sistema retributivo, deficiencia en el régimen retributivo y por otro lado en el sistema de contratación del personal del Ayuntamiento de la Aurelia y el Grande. En este sentido, estamos ya manos a la obra siguiendo las recomendaciones que en ese mismo informe de reparo nos marca la intervención de este municipio y estamos ya trabajando en unas nuevas bases reguladoras de una bolsa de trabajo y también nos vamos a poner en breve en la elaboración y en la finalización de una relación de puestos de trabajo que ordene todas estas cuestiones en materia de personal. Por otro lado, en este Pleno han dado cuenta de la liquidación del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local Fahala y el Patronato de la Vivienda del primer y segundo trimestre de 2023. Este incremento en el primer trimestre solamente era ya de un millón entre los presupuestados y el gasto real que se hizo en el primer trimestre. En el segundo trimestre en gasto de personal se ha ido incrementando en igual proporción. Tanto en el primer trimestre como en el segundo, el gasto corriente también se dispara. Más de un millón de euros solamente en el primer trimestre, lo que implica que la intención del equipo de gobierno era hacer el máximo gasto posible a efecto de la subcampaña electoral. En cuanto a la amorosidad inciden que existen 4,7 millones de euros de factura sin pagar, 4,080,000 dentro del plazo legal y 683,139 fuera del mismo. Un gasto corriente disparado, un gasto de personal desproporcionado y más de 4.700.000 euros en factura hace que la situación sea insostenible. Por ese mismo motivo, este equipo de gobierno ha tomado las medidas necesarias para que esta situación no sea insostenible. Se ha reducido el gasto corriente, se va a controlar el gasto de personal y en la medida que sea posible, se irá haciendo el pago correspondiente a los 4,7 millones de euros de factura sin pagar que son acumulables a la deuda ya establecida por el anterior equipo de gobierno de la deuda líquida de préstamo de 8 millones. La deuda total del ayuntamiento a fecha 30 de junio son 12.700.000 euros. De esta manera, el equipo de gobierno realizaba una valoración económica del ayuntamiento tras el pleno celebrado hoy. Esos han sido algunos de los puntos tratados en el pleno de hoy que comenzaba con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Ya posteriormente se han tratado diversos asuntos que pasamos a explicarles. Tras la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, el pleno ordinario del mes de agosto del Ayuntamiento de Laurín el Grande ha iniciado con la aprobación también por unanimidad de los días 3 y 24 de mayo de 2024 como festivos locales. El tercer punto del orden del día se ha basado en la modificación presupuestaria. El portavoz del equipo de gobierno, Luis Miguel Molina, ha informado de que se darán de alta 21.584 euros para el arreglo del Camino de Siete Caras, 31.694 para la piscina exterior, 329.394 euros se destinarán a inversiones inmobiliarias y 35.013 euros a la transformación tecnológica de servicios sociales, que provienen de una subvención de la Junta de Andalucía. Este punto se ha aprobado con la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. Debido al desconocimiento de la finalidad de la partida de inversiones inmobiliarias, según han indicado los portavoces de ambos partidos. La convalidación de gasto relativa al acuerdo de modificación del convenio colectivo sobre su vida salarial ha sido el siguiente punto tratado y ha sido aprobado por unanimidad. En seguimiento y control se ha dado cuenta de los informes de morosidad del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local Fahala y el Patronato de la Vivienda del semestre 2023, destacando de estos por parte del equipo de gobierno el incremento de las facturas. Si terrorífico era el primer trimestre, alcanzándose unas cotas insuperables hasta la fecha, en el segundo trimestre nos quedamos prácticamente sin calificativos. Este segundo trimestre de 2023, la cantidad de facturas sin pagar dentro y fuera del plazo legal asciende a 4.763.000 euros, casi 5 millones de euros. Con respecto a estos informes, desde el PP se destacaba el periodo medio de pago a proveedores de 24,06 días en el primer trimestre y de 11,75 días en el segundo y se dirigían al equipo de gobierno. Ustedes se han trazado un plan y es el plan de decir que no hay dinero, que no hay dinero, que el Ayuntamiento está en la ruina porque ustedes se creen que con esas afirmaciones ustedes están tirando por la borda a estas personas que están aquí, que han formado parte de un equipo de gobierno. Bueno, ustedes no están tirando por la borda, ni siquiera están tirando el trabajo de muchas personas, no solo de este equipo, sino de muchas personas que trabajan a diario en el Ayuntamiento, pero ustedes lo que están tirando es la imagen de Alaurín el Grande, la imagen de un municipio y de un Ayuntamiento para bancos, para inversores, para personas que quieren venir aquí. Sobre esto, el alcalde continuaba. No es un buen dato ni para este Ayuntamiento. Algunos dirán que es alarmismo, otros, y yo concretamente, prefiero decir que se trata de transparencia, de la transparencia, la obligada transparencia que tenemos que transmitir a las instituciones, a las empresas y a la ciudadanía. A continuación se ha procedido a la dación de cuenta del informe de intervención sobre la ejecución del presupuesto y la situación de la tesorería de este mismo periodo, siendo valorado de esta manera por el portavoz del equipo de gobierno. Claramente marcado por una política económica de gastar, gastar, incluso, yo podría decir, casi malgastar, con un claro ánimo electoral. Señalando que en el primer trimestre existía ya casi un millón más de gasto de personal entre lo presupuestado y lo que de verdad se había pagado. Del mismo modo informa de que el gasto corriente se dispara en este periodo. Insiste. El gasto corriente igualmente se dispara, no es ninguna novedad, es algo que ya se venía produciendo en trimestres anteriores y se cerciona en este primer trimestre. Se acercaba a las elecciones y había que hacer mucho gasto a efecto de poder conseguir los máximos votos posibles. Una situación ante la que anuncian tomado medidas porque se trata de un estado insostenible para el ayuntamiento. En respuesta, Toñi Ledesma, portavoz del Partido Popular, tomaba la palabra para destacar que, según se señalaba en el informe al final del mes de junio, los fondos líquidos del ayuntamiento se situaban en 5.720.000 euros. Usted que habla que no hay dinero, la ruina, el despilfarro, a mí me gustaría que ustedes algún día dijesen en qué es en lo que se ha tirado ese dinero. Porque, mire usted, se ha tirado en hacer la carretera de Villafranco, la segunda fase, se ha tirado en el Parque de Aguas, en las mejoras que se han hecho en los caminos rurales, en la pasarela flamenca que se le ha dado la oportunidad de promocionarse en Málaga de Moda a diseñadoras del municipio, en nuestras ferias que se ha hecho cada año. Cuando ustedes hablan de campaña electoral, ¿ustedes de qué están hablando? ¿De tirar la imagen de este equipo? ¿De tirar la imagen de este partido? ¿De decir que hemos financiado una campaña electoral con fondos del ayuntamiento? Ya le he dicho que si usted considera que eso es así, vaya usted al juzgado. Los siguientes dos puntos, 17 y 18, han correspondido a los informes de intervención sobre los reparos formulados durante 2022 y resultados del control interno de ese mismo periodo. En este sentido, ha hablado José Antonio Rueda como portavoz del equipo de gobierno. Es reseñable que durante el ejercicio 2022 se levantaron por parte de la intervención municipal 411 reparos. De esos 411 reparos, 206 van en materia de personal, lo que es una muestra del desastre en la gestión del personal que ha llevado a cabo el anterior equipo de gobierno. Por su parte, la portavoz del PP, Toñil Edesma, ha normalizado la existencia de estos reparos, si bien ha manifestado que cuando su partido ostentaba el gobierno local, su intención siempre fue disminuir los mismos. Los puntos 19 y 20 correspondientes a dos decretos sobre el nombramiento del personal eventual para los puestos de trabajo de confianza y los puntos del 21 al 24 correspondientes a decretos de alcaldía sobre la declaración de la situación de servicios especiales, no han suscitado intervenciones por parte de ningún representante. Finalmente, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía, asuntos que se declaren de urgencia y ruegos y preguntas, en donde la portavoz del PP ha dejado sobre la mesa como ruego que el equipo de gobierno emplee los 250.000 euros de una ayuda recibida de la Diputación Provincial en el arreglo del Camino Viejo de Málaga. Justo tras este informativo podrán ver el pleno íntegro que acabamos de contarles. Y le recordamos que sigue abierto el plazo para escribir a los niños y niñas en el campamento que el Ayuntamiento de Alaurín el Grande pondrá en marcha la primera semana de septiembre. Hasta el próximo martes 22 se podrá formalizar la inscripción en este campamento que estará centrado en la vida saludable y en el deporte y que se celebrará en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Ya traspasado el Ecuador del mes de agosto, la vuelta al cole y a la rutina se ve cada vez más cerca, pero el curso comenzará para los centros de primaria el lunes 11 de septiembre, por lo que la primera semana de ese mes es igual de complicada para muchas familias a nivel conciliación. El campamento responde a la necesidad de conciliación que tienen las familias, entonces desde el año pasado ya se puso en marcha el campamento de septiembre como resta final y último recurso para que los padres y las madres puedan conciliar y las familias en general puedan conciliar y los niños puedan estar ocupados, divirtiéndose y haciendo actividades que fomenten el ocio saludable y la salud y el bienestar. Es por ello que desde el Ayuntamiento de la localidad, cada un año más se ha puesto en marcha el campamento municipal del 1 al 8 de septiembre y su horario será de 10 de la mañana a 2 del mediodía con posibilidad de aula matinal desde las 7.45 y de horario extendido hasta las 3 y cuarto de la tarde. Es multideporte, se hacen las instalaciones del Polideportivo Municipal y los niños van rotando por diferentes postas de deporte y van haciendo ese tipo de actividades. Fomentamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, la salud y el bienestar de los más pequeños y también tendrán sus charlas y sus actividades de alimentación saludable y de otro tipo de actividades que le vienen bien para la salud. La inscripción para participar en este campamento está actualmente abierta y se podrá formalizar hasta el próximo martes 22 de agosto. Animamos a que todas aquellas personas que aún no hayan hecho la inscripción la hagan a través del formulario que está en la página web, que tiene un código QR o directamente pinchando en el formulario y la verdad es que se lo van a pasar muy bien, que se inscriban antes de que acabe el plazo para que todos podamos organizarlo de la mejor manera posible. Está dirigido a los niños y niñas nacidos entre los años 2011 a 2019. Una oportunidad para que los más pequeños disfruten al mismo tiempo que aprenden hábitos de vida saludables. El campamento es algo totalmente lúdico y aunque están aprendiendo pero prácticamente no se dan cuenta porque están haciendo actividades y deportes. Entonces para ellos es divertirse, entretenerse y pasarlo bien con los amigos que ya tienen y conocer a otros niños y niñas que no conocen y que se hacen amigos a partir de los campamentos. Los niños y niñas que acudan a esta semana de campamento tienen asegurado comenzar el nuevo curso escolar con la energía cargada al máximo. Recuerden, hasta el próximo martes se podrá realizar la inscripción. Y les recordamos ahora que la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal acoge hasta el próximo 30 de septiembre la exposición pictórica El Espíritu del Bosque, del artista Teresa Grau. Se trata de una colección colorida formada por 14 pinturas y una escultura elaborada con palmas que según los visitantes transmite paz, alegría y evoca al mundo natural. Para ello, Teresa Grau hace uso de materiales orgánicos como lino, colas naturales y pigmentos para crear estas texturas y coloridas formas. Las personas que estén interesadas en acercarse a la biblioteca pueden hacerlo en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes y de mañana a los sábados. Y en cuanto a información de servicio público, hoy informamos de que la población de hasta 30 años puede hacer uso de la tarjeta joven de transportes en Andalucía. Se trata de la bonificación del uso de los servicios de movilidad, principalmente en autobús, pero que también ofrece otras posibilidades. La solicitud es sencilla y se puede realizar por internet. Los jóvenes salaurinos que aún no dispongan de ella pueden solicitar la tarjeta joven de transportes de Andalucía con la que se pueden beneficiar de importantes descuentos en los servicios de movilidad. Y es que desde 2022, los menores de 30 años en la comunidad pueden utilizarla en todos los modos de transporte público, sin distinción en el ámbito metropolitano. Esto incluye además de los autobuses metropolitanos, otros medios de transporte. El documento supondrá un descuento sobre el billete sencillo en los viajes. Se puede solicitar a través del formulario disponible en la web del consorcio y rellenando la información que requiere. Entre la documentación a adjuntar están el DNI, una foto reciente tipo carné y el certificado de empadronamiento, además de la tarjeta de familia numerosa en su caso. También se puede realizar el trámite presencialmente en las oficinas de Málaga. Previa cita en el teléfono 951-9202-67. Y para terminar hoy, hacemos un repaso por los cinco restaurantes alabrinos que participan en la ruta del tomate huevo de toro. Lo hacen con unas propuestas en las que este producto tan importante en nuestra comarca es el protagonista. Son muchas actividades las que estos últimos meses se han venido realizando en torno al tomate huevo de toro. Y es que este producto de las huertas de la comarca se convierte en el protagonista de los platos durante el verano, especialmente durante el mes de agosto, cuando se celebra su ruta, que acaba de traspasar el Ecuador. Este año, hasta 48 establecimientos de la provincia participan en esta iniciativa y ofrecen en su carta al menos una propuesta con el tomate huevo de toro como ingrediente principal. Sin duda, un producto de primerísima calidad, la estrella de las hortalizas de aquí del Valle del Guadaluerce y más en esta época de verano. Y bueno, pues poner en valor este producto autóctono y único de aquí de nuestra zona y que todo el mundo pueda conocerlo y degustarlo. Como ya saben, no es necesario desplazarse para esta degustación, ya que cinco restaurantes alabrinos son partícipes de la ruta este 2023. La Higuera, La Bodeguita y Tapería Casa la Abuela vuelven a repetir. Totam y El Rincón se suman por primera vez a esta iniciativa. La Bodeguita participa con un carpaccio. Casa la Abuela con un tomate con burrata italiana, pesto y tartufo. Totam con un tartar sorpresa. El Rincón participa con hasta cuatro propuestas, como son la brucheta con gazpacho de tomate huevo de toro, provolone, una tosta y un carpaccio como estrella principal. Y La Higuera incorpora este 2023 un tataki de tomate de huevo de toro, además de repetir con platos tradicionales como el picadillo y las anchoas del Cantábrico con aguacate y tomate. Como pueden observar, diversas propuestas en las que pueden degustar este manjar de las huertas de la comarca. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para este fin de semana será predominantemente soleado, con posibilidad de alguna nube de poca consideración, sobre todo mañana sábado. En cuanto a las temperaturas, para la jornada de mañana, estará activada la alerta amarilla y continuará la tendencia ascendente de los últimos días, pudiendo alcanzar las máximas de 41 grados. Mientras que el día iniciará en torno a los 23 y la noche caerá con los termómetros rondando los 35. El domingo se prevé una bajada de las temperaturas máximas de hasta 8 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, volvemos un día más hasta el rincón de la fotografía y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al 678-59-79-94. Estas son las imágenes de hoy. Y ahora vamos a recordar los asuntos más importantes del día en titulares. Esta mañana se ha celebrado un pleno ordinario del Ayuntamiento de la localidad. Tras el mismo, el equipo de gobierno valoraba la situación económica del municipio tras los informes de intervención dados a conocer. Consideran desproporcionado el gasto corriente y de personal del primer semestre de 2023, así como los 4,7 millones de euros de facturas pendientes de pago. Igualmente, destacan una modificación presupuestaria de 417.000 euros destinados a inversiones inmobiliarias, arreglo de caminos, instalaciones deportivas y modernización de servicios sociales. Los interesados en inscribir a sus hijos e hijas en el campamento municipal que el Ayuntamiento pone en marcha para la primera semana de septiembre en el Polideportivo Municipal, podrán hacerlo hasta el próximo martes 22 de agosto. Los menores de 30 años empadronados en la comunidad pueden solicitar la Tarjeta Joven de Transportes de Andalucía y beneficiarse con descuentos en la movilidad en distintos medios de los ocho consorcios. Cinco restaurantes salaurinos participan en la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro con platos en los que este importante producto que se cultiva en la comarca del Guadalhorce es el protagonista. Hemos llegado ya al final del informativo y les dejamos hoy con la exposición de Teresa Grau que acoge la Biblioteca Municipal. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en la aplicación de Arabin Radio, en nuestras redes sociales y el lunes de nuevo aquí, en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!